En días pasados se dio a conocer el hallazgo de un recién nacido en un basurero ubicado en los edificios de internados en la UNAM Managua. Para el psicólogo Oscar Pérez, cuando se registran estos tipos de casos, influyen mucho el tipo de vida que estas personas llevan. La mayoría de estas son madres, adolescentes y jóvenes que ven como una solución desechar a sus hijos, pero también les genera repercusiones en la vida de la persona, como por ejemplo un duelo complejo. Tiene muchas repercusiones, no solamente a nivel social, sino también con la vida de, en este caso, del adolescente que está pasando por esta situación. Algo traumático que al final le va a afectar todo el resto de su vida. En primer lugar, estamos hablando de un duelo complejo, por el simple hecho de que, a lo mejor por una situación forzada, por una situación no esperada, pues ha tenido que ya no tener a su hijo con ella. Entonces, en ese sentido, el duelo complejo le va a crear diferentes años de trastorno de estrés postraumático, también lo que es diferentes etapas de insomnio, culpabilidad también, que al final puede conllevar a diferentes situaciones hasta la ideación suicida o el acto suicida como tal. Y entonces, todas estas situaciones se van mezclando y si no se da la adecuada atención psicológica, pues esto puede desembocar en algo totalmente dañino. Pérez destacó la importancia de priorizar la salud mental de los estudiantes para evitar estos tipos de casos y brindarle atención a la mamá. Lo primero es evitar, evitar que se vuelvan a repetir estos casos. En segundo lugar, cuando ya se dan estos casos, pues entonces abordar directamente a la mamá con una psicología de emergencia que le pueda permitir estabilizarse emocionalmente y darle un seguimiento a nivel psicológico y muchas veces también psiquiátrico de esta persona que ha estado pasando por esta situación. Nunca dejarlo sola, ¿verdad? Nunca dejar sola a esta persona porque usualmente son personas que no cuentan con el apoyo de un núcleo familiar. Entonces, no dejar sola a esta persona y solventar las necesidades tanto emocionales como también ayudar en la parte económica o material que es fundamental para esto. Noticias 12, Darni Tellez.